Las instalaciones eléctricas concentran su problemática en cuatro puntos. Son instalaciones lejanas y difícil acceso, que a menudo implican grandes desplazamientos del personal técnico. Son instalaciones longevas en las que con frecuencia hay que intervenir y reparar equipos e instalaciones. En la mayoría de los casos, la información que se dispone no está actualizada, no es consistente y no está vinculada entre sí. Y cuatro, los trabajos se llevan a cabo en una situación de alto riesgo eléctrico. La solución que ofrecemos desde Tecnalia a estos problemas de operación y mantenimiento consiste en la generación de un gemelo digital de la subestación eléctrica. Esto consiste en una réplica digital de la instalación real, modelada por ordenador y configurada para centralizar en ella toda la información. El gemelo digital puede ser operado o visualizado desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un smartphone o cualquier otro dispositivo informático. El gemelo digital es alimentado con información útil para la gestión de la subestación eléctrica, diferenciando entre información estática, como pueden ser partes de inspección o fichas técnicas de componentes, e información dinámica, como pueden ser valores de sensores o estado de actuadores. Además, el gemelo digital puede ser vinculado a motores de analítica de datos, es decir, a sistemas de mantenimiento predictivo que permitan conocer con antelación el momento de rotura de un equipo o el colapso de la red. El empleo del gemelo digital permite a las utilities optimizar las intervenciones en la instalación, reduciendo los tiempos de parada, aumentar la consistencia de la información, centralizándola y haciéndola comprensible y accesible, y permite reducir el contacto de los técnicos con el riesgo eléctrico inherente. En definitiva, el gemelo digital de Tecnalia ayuda a las subestaciones a afrontar con éxito los retos de futuro. ¡Gracias!